Mañana comienza un nuevo mes, comienza el mes de octubre y se inicia la fase 4 de la reactivación. En esta fase 4, como lo anunciamos la semana pasada, hay algunos cambios para que pueda mejorar la productividad, la economía y la generación de empleo para los peruanos. Se han ampliado los aforos, pero de manera bastante responsable. Las tiendas que podían tener un 50% de gente para el cual fueron construidas, ahora pueden tener 60%. Los restaurantes están subiendo del 40 al 50%, es decir, estamos cada vez más mejorando las condiciones para que mejore la economía, pero siendo responsables con el cuidado de la salud de todos los peruanos. Hay algunas actividades que no se inician todavía. Están prohibidos los bares, están prohibidas las discotecas, están prohibidos aún casinos, casas de juego, tragamonedas. En su momento empezarán, pero todavía no se ha tomado esa decisión. Por favor, respetemos las restricciones que todavía tenemos por el bien de la salud de todos los peruanos. Vamos a intensificar la fiscalización. Vemos que aún después de incluso haber tenido tragedias por no respetar estas restricciones, sigue funcionando de manera clandestina algunos bares, algunas discotecas, y vamos a pedir el control de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, porque estamos en estado de emergencia, para que sea drástico en el castigo de los que incumplan estas normas. Para el caso de vuelos internacionales, el MTC el día de hoy está sacando una resolución ministerial donde establece el reinicio de los vuelos internacionales a partir de la próxima semana. Vamos a empezar con siete países, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile. Siete países y once destinos, porque algunos países van a más de una ciudad, van a ir los vuelos internacionales. Se está gradualmente viendo que estos vuelos permiten el traslado de ida o de vuelta de pasajeros en un rango de hasta cuatro horas de vuelo, es lo que se ha estimado en esta primera lista de países y destinos. Vamos igual a ser responsables y hay un protocolo establecido para esos vuelos coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.